La verdad que muy emocionada, no pensé nunca que podía llegar a salir yo, pero bueno, muy contenta. Bueno, tenés una gran responsabilidad, ¿no? Sí, ahora es más, sí. Espero poder con todo. Bueno, fue una semana intensa. ¿Cómo la viviste? Bastante movido, pero bien, muy bien. Gracias a las chicas, toda una experiencia hermosa. Bueno, contanos para que la gente te conozca. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 18 años, soy del Colegio Doctor Mariano Moreno 5085 y represento a Quinta Primera de Ciencias Sociales, turno mañana. Este es tu último año, obviamente, ¿no? Mi último año. ¿Ya estás pensando cuál va a ser tu futuro? Sí, quiero estudiar Relaciones Públicas. Esto ya está definido, digamos. Ya, ya está definido. Gracias, amor. Me imagino que tu familia está contenta. Sí, todos contentos, todos felices, así que bueno. ¿Qué mensaje a la juventud? Que cumplan sus sueños, que no bajen nunca los brazos y que si se proponen una meta, traten de cumplirla, que es lo importante.